La Escuela Vietnam Heroico es el único centro de la enseñanza especial que radica en Niquero. Con una matrícula de 50 niños con discapacidad intelectual, la institución docente tiene como objetivo prepararlos para una vida adulta e independiente. Tengo varios talleres en la escuela que están dedicados a que los niños creen mayor habilidades. Ejemplo, tenemos el de confección, el de artesanía, el de educación doméstica, pero además de esto también lo integramos a los centros de producción, pues ellos se insertan a estos lugares y entonces crean mayores habilidades, por ejemplo, en la pesca, en educación. En el 2022, la Escuela Vietnam Heroico mantuvo completo el claustro de docentes. Especialistas en diferentes esferas se encargan de la preparación de los niños. Otros resultados en el ámbito educativo permiten cerrar satisfactoriamente el año en la enseñanza especial. Hemos tenido niños que han ganado concursos provinciales en manifestaciones como la pintura. Hemos logrado que los niños que culminaron en noveno grado, pues, se insertaran a la vida laboral. Lograr la preparación de niños con discapacidades intelectuales, desarrollando al máximo su potencial con el apoyo de los especialistas, es una tarea priorizada en la Escuela Vietnam Heroico. Desde aquí se impulsa la enseñanza especial en el municipio granmense de Niquero. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión.